Bueno, hace unos momentos en Reino Unido, una grúa de 20 metros cayó sobre una casa dejando a gente atrapada. Estas son imágenes en vivo, esto acaba de ocurrir. Esto es en una zona residencial de Londres, conocida como Bow. El brazo de este vehículo cayó sobre el techo de este edificio causando que se derrumbara. Prácticamente toda esa parte de esta estructura se vino abajo. Hay gente atrapada, según los primeros informes que nos llegan a través de las agencias. Es una zona residencial. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que provocó que esta grúa de gran tonelaje cayera sobre esta estructura de viviendas. Mucha gente logró salir a tiempo. Incluso algunos dicen pudieron salir por las ventanas, pero de los pisos de abajo. Pero prácticamente el peso de la grúa destruyó todo lo que es el nivel alto. Y parece que el piso de en medio es una zona de... ¿Cuántos pisos tendrá este edificio? Es de dos pisos, ¿no? Sí, por lo que alcanzo a ver. Sí, es una casa de dos pisos. Pues prácticamente la estructura llegó hasta la planta baja. Ahí están los bomberos laburando y se habla de personas atrapadas. Por supuesto, estaremos informando conforme vayan avanzando los minutos.